Música Alárgate que no vuelvas más Alárgate que no vuelvas más De que te robas, de mi cartera sacaré la foto En que estamos juntos la pondré en mi espejo Y pensaré que ya no te encuentras lejos Quisiera que dijeras que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Escuchar tu voz en una llamada Para pensar que te encuentras aquí Quisiera que dijeras que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Escuchar tu voz en una llamada Para pensar que te encuentras aquí Hoy me dices que te vas Que ya no me quieres más Que maldice nuestro amor Ya verás la pagarás Hoy me dices que te vas Que ya no me quieres más Que maldice nuestro amor Ya verás la pagarás Yo que tanto soñaba mientras miraba tu foto Mientras llora me dejas con este corazón roto Después de tanto tiempo yo corriendo tras de ti Siguiéndote tu hueco pero no puedo fingir Si me duele que me das la espalda y te vas Pero aquí se paga el daño que se hace Ya verás que algún día la pagarás Si me duele que me das la espalda y te vas Pero sé que aprenderás a vivir sin ti Y que otro ocupará tu lugar Tengo una foto tuya como un recuerdo Y en silencio dice que aún te ama Guardé una foto en mi cartera para que sepas que ya no puedo yo vivir sin ti Dime que me quieres que me amas Dime que ya no puedes sin mi Dime, dime si ya no puedes sin mi Dime que me quieres que me amas Dime que ya no puedes sin mi Dime, dime si ya no puedes sin mi Y lárgate, lárgate, ya no te quiero 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 Llevo una foto en mi cartera que no deja que se muera El amor que por ti siento ya que tú eres verdadera No cualquiera si eres única, la excepción del montón Mi universo corazón la que me lleva a Plutón Ya no te mientas que tú sabes que yo soy la herramienta Tú funciona ahí conmigo que yo soy quien te calienta Mírame a la cara, háblame, dale, mami, intenta Dime que no me ama, dime que ella en mí no piensa Así dejamos esto atrás y no olvidamos de verdad Tú no me hieres, no te hiero, aceptamos la realidad Piensa una vez, dos veces, si quieres tres veces más Pero recuerda lo que diga, el futuro decidirá Quisiera que dieras que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Escuchar tu voz en una llamada Para pensar que te encuentras aquí Quisiera que dieras que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Escuchar tu voz en una llamada Para pensar que te encuentras aquí Oye mi Edil, si el viento se la llevo Que el mismo viento la traiga Y si el viento no la trae Simplemente porque no era pa' ti Oye, tú sabes quiénes somos This is the remix Edil el más pesado Junto a Junto a Yourself El salvaje Oye Nostra Nostra Y en el ritmo El maestro, el ingeniero musical Oye, Jungle Music Inc Seguimos en la cancha y ellos los bleachers Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros Gracias por ver el video